la entrevista del día de hoy para siempre mujer cómo se encuentran ya queremos que todo mundo vea la película pero también como que ya no hay nada que podamos hacer porque nuestro trabajo ya está ahí claro y nosotras también estamos muy emocionados porque es la primera película original para méxico de amazon prime video qué opinan al respecto estamos felices 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 creo que es un gran gran regalo todo desde la llegada de amazon a méxico hasta que tener la fortuna de estar en la primera película hecha en méxico para amazon prime video que se va a ver más 240 países yo creo que es un gran regalo es una gran plataforma para nuestro cine mexicano y además es una película que tiene no nada más es divertidísima y te mueves de la risa sino que tiene varios mensajes bastante positivos no y eso es súper súper emocionante y sí que estamos súper contentas que bueno de hecho la película es divertidísima me encantó qué pensaron ustedes cuando leyeron el guión por primera vez a mí me encantó me encantó este este tipo de comedia porque me parece que es un recurso dentro de la comedia que obviamente ya lo hemos visto pero que por algo se sigue usando porque porque sirve mucho para contar en la historia y lo que me gustó es que aunque fuera un cambio de cuerpo no habíamos visto un cambio de cuerpo entre dos mujeres esta historia de dos mujeres bueno freaky freddy pero digo eso fue como más mamá hija aquí es realmente dos dos mujeres que están más o menos pues en la misma etapa de su vida en la cual se sienten insatisfechas y creo que me encantó lo bien logrado que estaba los dos personajes yo me vi reflejada en los dos tanto familia como paula y este y pues bueno para mí desde desde que vi el y yo dije no bueno yo quiero ser una y qué papeles gustó más interpretar el de paulina o el de paula porque pues hay una mezcolanza muy interesante entonces para ustedes cuál fue su preferido tiene que es algo que yo nunca es como que nunca me decidí como que cuando cuando me quedé con la película habíamos hecho casting todas las dos habíamos hecho casting para los dos personajes no pero una iba a crear a un personaje y la otra iba a crear al otro no y de ahí íbamos a digamos como a decir este es el personaje que yo creí que yo creí que lo comparto no me hubiera podido decidir porque los dos personajes me parecen muy divertidos me parece que tienen mucho que aprender es de lo que le sucede es padrísimo no este entonces pues los dos me gustan me gusta mucho ser paulina que representa una mujer que tiene una familia la cual pues en realidad no valora mucho pero que también está como bastante se ha dado por vencida con su vida y que entonces es un personaje que 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 nunca se ha realizado como profesionalmente y personalmente y que necesita como necesita eso yo creo que en ese sentido muchas muchas veces no se sintieron explicadas pero también me encanta el personaje de 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 paula no o sea me encanta haber hecho las escenas de paula en apuros o sea de la chica fresa en en un mundo real no donde vivimos la mayoría de las personas y me encanta como como que que paula sea no que verla como confrontarla con esta realidad y ver como al principio está traumada no y para ti maría cuál fue tu personaje favorito creo que la verdad este poder crear al personaje de paula y hacer como que esta chica tan 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 fresa que la verdad también fue como que de mi de mi propia experiencia de gente que conozco amigas que conozco esa fusión y poder burlarme por un poquito de todo eso la verdad fue muy divertido lo goce muchísimo oye porque me encanta como como te cambia la voz cuando haces a paulina oa paula o sea yo me quedé impactada dije no puede ser es otra chica porque te lo juro que sí porque mi voz es muy así muy grave y entonces como que con paula de verdad o sea como que increíble claro y bueno una de las escenas de mis escenas favoritas yo creo que es la pelea del baño o sea no sé como que me pareció muy real cuál fue una de sus escenas favoritas ay es que muchas yo creo que cuando 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 me despierto cuando tengo a paulina en mi digo paula en mi cuerpo no a la chica presa que se despierta justamente en casa de la chica barrio este con la familia con con este no con con un esposo que no conoce este esa escena fue muy divertida a veces tocaban chanclazos a los a los este también al fotógrafo y a la gente del crew porque pues ya explicaba lo que les gustaba esa y yo creo que también la escena de la de la pulquería con wicha fue muy divertido este creo que creo que actuar actuar de borracha pues es sumamente divertido porque de pronto ya se te contagia y ya es como si si estuvieras borracha no sí y para ti marian y gole la escena de cuando se meta el closet de paula y se empieza a probar todas estas cosas se pone un maquillaje ridículo y baja el barandal de las escaleras con ale ley que hace y que tenemos fue no queremos parar estuvo demasiado chistoso nos saqueábamos mil cosas de la manga para todo esto y luego lorena este ale ley tenía un pie roto todo el rodaje y no tenía idea y decía pues si me duele para que seguirle cambio hay algo en sus vidas que les gustaría cambiar de este año bueno me imagino que todos este año quisiéramos cambiar algo pero en lo personal algo que quisieran modificar sí a mí la verdad es que me encantan los cambios yo sí estoy loca por el cambio a mí sí me encanta a diferencia de los personajes que no que no les gusta mucho el cambio sobre todo a paula a mí sí me me encantan los cambios entonces yo creo que lo que más quiero cambiar es el dirigir cine me encantaría me encantaría dar ese paso y así volverme en directo ahora también ah genial tú mariel híjole a mí me encantaría mudarme a una ciudad completamente diferente un lugar donde no conozco a nadie con diferente cultura es igual que sofía me encanta el cambio me parece me parece muy divertido y es un buen reto hacer un cambio pues ya para finalizar chicas ¿por qué nadie se puede perder locas por el cambio? ay no se puede perder locas por el cambio porque está divertidísima se van a morir de la risa se van a identificar con estos personajes los van a reconocer no nada más a paula y a paulina sino a todos los personajes de la película los van a identificar en sus vidas todos son personajes que conocemos que hemos visto y porque además es una película que aunque te vas a morir de la risa vas a poder reflexionar un poco sobre sobre nuestra sociedad tan dividida ¿no? entonces creo que creo que eso es muy importante ponernos en los zapatos de los demás genial que la vas a poder disfrutar de tu casa con tu familia o tu novio o tu mascota con toda la familia el 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 la el 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 Gracias.